Una franquicia tan grande como lo es Dragon Ball siempre ha permanecido en niveles de popularidad alta, sea por el disfrute de la gente casual, bajo los productos animados y el enganche de los más fans que están atentos hasta con el manga, lo cual es respetable, pero hay un factor interesante y es aquellos detalles o curiosidades que salen desapercibido, convirtiéndolos en misterios o teorías que dejan ver un lado más oscuro en todo lo que consideramos entretenimiento. Normalmente se utiliza un iceberg para demostrar e informar al respecto, razón por la cual estamos hoy reunidos, les he traído mi propia versión, recopilando muchos pero muchos datos que quizás no conocían, sobre lo que esconde una de las mayores franquicias animadas, a medida que vayamos bajando la cosa se volverá algo turbia. Muertes de Krillin Un factor recurrente que se ha convertido en un meme más que otra cosa es la frecuencia o la cantidad de muertes del mejor amigo de Goku, Krillin, aspecto que comenzó tras el torneo de las artes marciales, donde es asesinado por uno de los sirvientes de Picoro Daimaku, llegando incluso a fallecer en Dragon Ball GT a mano de Super Número 17. En total hasta el momento el personaje ha fallecido un total de 5 veces. ¿Todo iba a terminar en la saga de Freezer? Existe un mito, o mejor conocido como una creencia popular, de personas que afirman que originalmente Dragon Ball iba a terminar en la famosa saga de Freezer, dejando a la muerte de Goku como la leyenda del Super Saiyajin. Sin embargo, el estudio de Toei Animation presionaría a Toriyama para que este tuviera continuación. Relato totalmente falso, ya que se sabe que, finalizando este arco, ya Toriyama tenía ideas vagas para la saga de los androides. Gogeta Mitad cara de Goku y Vegeta Hay un detalle real y comprobado de esto, pues cuando salió la película de Dragon Ball Z El Renacer de la Fusión, era la única versión donde al parecer se podía observar la cara de Goku y de Vegeta, formando a Gogeta. Sin embargo, en apariciones posteriores y canónicas, esta curiosidad ya no se hacía presente, tomando en cuenta que solo era evidente en un frame exacto de la película. Doctor Slum Es un manga y anime de Akira Toriyama, quien luego también crearía Dragon Ball. Cuando el manga apareció en las páginas de la revista Shonen Jump de Shueisha, en enero de 1980, donde se destaca la aparición de Arale, un personaje bastante peculiar, que de hecho, es parte del canon de Dragon Ball, apareciendo en el manga y luego haciendo ciertas apariciones a posteriori, tanto en videojuegos como en un capítulo de Super. Niveles de poder El fandom de Dragon Ball mayormente ha aportado información útil en cuanto a la saga se refiere, pero aproximadamente en el año 2018, se popularizó lo que se conoce como barritas de poder, donde muchos creadores de contenido hacían unas estimaciones en base a gráficas, para escatimar en las escalas de poder de los personajes, ya que medirlos numéricamente es un trabajo imposible. Claramente, poco a poco fue cayendo en popularidad, y cuando Dragon Ball Super dejó de emitirse, estos videos no fueron ni una sombra de lo que eran. Nombre de los personajes son basados en comidas, aunque esto ya no es ninguna novedad, es claro mencionar que hoy en día se sigue respetando este factor, ya sea con el nombre de los dioses de la destrucción, y de los ángeles basados en bebidas alcohólicas, o de los mismos Saiyajins, que toman en su referencia más obvia, las verduras como de los demás personajes que son derivados, o combinaciones de estos mismos. Nombres de C-17 y C-18 En una revista de Psycho Jump, que fue publicada en 2014, Akira Toriyama, además de revelar lo que había pasado con Androide número 17, también confirmó que los nombres reales de estos personajes eran Lapis, el Androide 17, y Lazuli, Androide 18, lo cual considerando que son hermanos, juntos harían el nombre de Lapis Lazuli. El Ciber de Vegeta No hay muchos registros de cómo comenzó este meme, pero en abril de 2020, en un cibercafé, algún dueño utilizó la imagen de Vegeta con la frase, ya vete del ciber, para recordar a sus clientes que se les había acabado el tiempo, lo cual se viralizó y se convirtió en un chiste muy conocido sobre el personaje, y Dragon Ball en general. Ya no quiero abrir el ciber nunca más. Dragon Ball A Bridget Dragon Ball Z a Bridget es una parodia directa con la mayoría de los personajes y tramas relativamente sin cambios. Los orígenes de los conceptos y nombres dentro de la serie, a menudo se alternan entre el doblaje de la marca FUNI Animation y la japonesa original. Cabe mencionar que el 1 de febrero del 2020, Kaiser Neko anunció que la serie había terminado oficialmente, y que el enfoque al futuro del equipo Team 4 Star estaría en el contenido original como Dragon Chorzeta. Gohan como protagonista de la saga de Majin Buu. Originalmente esto iba a ser una realidad. Culminando la saga de Cell, Gohan se había convertido en el personaje favorito de la franquicia. Tan así, que se le había otorgado una muerte a Goku, sacrificándose y cediéndole la batuta a su hijo como el protagonista. Sin embargo, a pesar de que el comienzo de la saga de Buu, nos daba un aire que este sería el camino, a medida que esto avanzaba, Toriyama no se sentía cómodo, haciendo que Gohan fuera un personaje menos pacifista, influyente en los conflictos, había traído de regreso a Kakaroto, y lo demás es historia. El deseo de Jiren en el torneo del poder. En la época donde estaba en auge el torneo del poder, tanto en anime como posteriormente en el manga, había la opción de que el guerrero más poderoso del universo 11 el ganara, y que se hiciese con su deseo, pues este abogaba por la idea del poder absoluto, y queriendo que su maestro se sintiera orgulloso del poder que este había obtenido. Extrañamente, este personaje murió, y podemos inferir que revivirle era lo que Jiren quería, sin contar que la lección que le hacía falta para que esto pasara, era aprender a trabajar en equipo. Dragon Ball AF 1999 fue el comienzo del fenómeno más famoso que ha tenido la franquicia desde sus comienzos, pues al terminar Dragon Ball GT, se había rumoreado que existía una continuación, bastante confusa, sobre el producto creado por Toei Animation, el denominado Alternative Future, que comenzaría con la divulgación de supuesto diseño de Goku Super Saiyan 5, cuestión que no era nada cierta, siendo un fenómeno explotado mayormente en Latinoamérica. No pienso explorar mucho el contexto sobre la historia detrás de todo esto, ya que si quieren saber todo al respecto, tengo un video muy completo sobre AF, vayan a verlo. Goten es Black En el año 2016, antes de que se descubriera la identidad de Black Goku, muchas personas habían teorizado que Goten era este personaje, afirmando que el color de piel, y el evidente parecido a su padre, dejaba ver que eran iguales, sin embargo, no había ningún argumento sólido que diera juego a este detalle, sin contar que los anillos del tiempo, era algo que solo podían usar los Kaioshins, y que obviamente Goten, nunca pudo haber existido en esta línea de tiempo. El Clon de Hit El Torneo del Poder dio fuego a múltiples teorías, y una que no era tan descabellada, era cuando se teorizó que Hit no había sido eliminado, sino que fue un clon, que este había dejado combatir contra Jiren, pues muchas personas se percataron que cuando esto ocurrió, los de nosamas no habían presionado el botón de personaje eliminado, ni este personaje había dicho algo al respecto, detalle que cayó obviamente con la desintegración del universo 6, y obviamente en el manga no ocurre esto. Origen del Super Saiyajin 5 Relacionada directamente con la historia de Dragon Ball F, una ilustración creada por David Montiel, tablos, sobre una transformación llamada Spirit Killer, en los años antes de los 2000, se había hecho una publicación en Hobbit Consolas, donde muchas personas aseguraban falsamente, que este personaje era Songoku, y esta era la famosa transformación del Super Saiyajin 5, que de hecho, en los mangas se le trata la transformación como tal. Bardock fue el primer Super Saiyajin, cuenta una historia alternativa que tiene lugar, después de los acontecimientos del especial de TV de Dragon Ball Z, una solitaria batalla final, en el que Bardock sobrevive a la destrucción del planeta Vegeta, y es enviado al pasado, confronta a Chilet, el antecesor de Freezer, y obtiene la transformación del Super Saiyajin, convirtiéndolo en el relato de la leyenda, de ahí comenzando el rumor sobre el gran guerrero, evidentemente esto no es canónico, ni se le puede atribuir tal proeza. Dragon Ball GT, 100 años después, una película que fungió como la única secuela oficial, que tenemos de Dragon Ball GT, ambientada muchos años en el futuro, donde Pan, la nieta de Songoku, es una anciana, y es protagonizada por Goku Jr., donde tiene que buscar las esferas del dragón, para curarla, en el camino, transformándose en Super Saiyajin, y conociendo a su ancestro, Kakaroto, también existe una versión junior de Vegeta, una historia, sin más, interesante. Escenas eliminadas de Dragon Ball Super Broly, en una entrevista al director, Tatsuya Nagamine, confirmó que el guión original de Akira Toriyama, tenía una duración de 3 horas, sabiendo que la película solo duró, una hora y 40, hay casi una hora y media de material, que tuvo que ser omitido del metraje final, se han dejado algunos detalles, algo pequeños, pero que mayormente ese espacio de tiempo, lo ocupaba el revisionado al pasado, y como fueron los hechos, antes del combate en la actualidad, lastimosamente no hay bocetos, o alguna animación al respecto. Nekomajin Z, es una serie de mangas, de historias cortas, creadas por Akira Toriyama, cuentan con 8 capítulos publicados, entre 1999 y 2005, en donde se parodia Dragon Ball Z, contando con un apartado muy especial, donde se hace la aparición del hijo de Freezer, Kurisa, quien hasta el momento, no forma parte del canon. Sun Wukong, todo comienza en la literatura antigua china, con Sun Wukong, o mejor conocido como el Rey Mono, un personaje con muchas similitudes, a la creación de Akira Toriyama, Goku, la cual terminó siendo un éxito. Wukong, también poseía una cola de mono, así como Goku en los inicios de Dragon Ball. Mala animación en Dragon Ball, Un factor que ha sido desarrollo para debates mayormente negativos, desde que comenzó Dragon Ball Super, es la animación. El capítulo 5 precedió un antes y un después en lo que consideramos calidad en la franquicia, sin embargo, muchas personas han olvidado que hasta en las emisiones de Z, la serie presentaba bastantes fallos en la animación, de la misma calibre que lo actual, siendo un error total de Toei Animation. He de destacar que llegado a su finalización, este apartado mejoró considerablemente. Guión original de Dragon Ball Evolution, desde la vergonzosa salida de la única adaptación decente, sobre la creación de Akira Toriyama, que resultó siendo muy diferente al producto original, se llegó a tener un supuesto guión, con ciertas diferencias dejadas a un lado, ya sea que antes de pasar por las manos de la 20th Century Fox, el guionista tuvo la esencia de incluir a Pilaf, Mai, al rey Yuma, y a Krilin. Este último, aunque solo tenía unas pocas escenas, llegaba a aparecer junto a Goku, con futuras visiones, a la invasión de los Saiyajins. Plan para erradicar a los Saiyajins, es una de las primeras obras de Dragon Ball Z, fue originalmente lanzada en videocasetes domésticos, el 6 de agosto de 1993 en Japón, como guía visual del videojuego Famicom, de Dragon Ball Z Gaiden, donde nuestros héroes deben enfrentar a un Zufuro, que sobrevivió al ataque de los Saiyajins, que sucedió en el planeta Vegeta, el Dr. Liche, quien crearía a Hachu Hyayak, una máquina muy poderosa, usando una base para el argumento completo, de Dragon Ball Raijin Blast 2, teniendo una versión de esta historia, reconstruida. Yamoshi, este se trata de un antiguo Saiyajin de corazón puro, que comenzó una rebelión en contra de los Saiyajins malvados en el pasado, él y sus 5 compatriotas lucharon hasta el límite, y fue cuando él estaba a punto de desfallecer, que consiguió despertar por primera vez, el poder de los Super Saiyajin, convirtiéndose en el primer Super Saiyajin, y que consiguió el de la leyenda del Super Saiyajin Dios, donde hasta después de morir, el espíritu de Yamoshi, siguió vagando por el espacio con un único objetivo, encontrar al Super Saiyajin Dios. 16 es el hijo del Dr. Jero, un aspecto sobre todo curioso, es conocer que el Dr. Jero, tenía un hijo llamado Gebo, un soldado del ejército de la Patrulla Roja, que fallecería en un enfrentamiento, quien tendría un aspecto idéntico al androide número 16, por lo cual es de incluir que el Dr. Maki Jero, creó a este androide a imagen y semejanza de su difunto hijo, cabe destacar que también era el hijo de Bomi, la referencia para el androide número 21. El diseño original de Super Saiyajin Dios, Tadayoshi Yamamuro, sería el encargado de realizar el diseño del Super Saiyajin Dios, para la película La Batalla de los Dioses, quien admitió que tenía en mente una forma muy diferente, pues quería seguir con la línea del Super Saiyajin 3, e inclusive del Super Saiyajin 4, con un Goku mucho más musculoso, y con pelo abundante, e inclusive con una capa, siendo muy parecido y diferente, a ciertos fanarts que existen en las redes, sin embargo Toriyama rechazaría esta idea, para optar por un diseño mucho más sencillo. Cuerpo original del Capitán Ginyu, aunque pocas personas no lo saben, el comandante de las Fuerzas Especiales Ginyu, es el único personaje de Dragon Ball hasta ahora, que tiene una técnica capaz de cambiar cuerpos, razón por la cual, se sabe gracias a una ilustración creada por Toyotaro, que nos muestra la primera vez que este hizo partícipe de su técnica, dejando en total misterio, como era el cuerpo original de este personaje. Comerciales de Ford, supuestamente durante la transmisión de la Super Bowl, del año 49-50 aproximadamente, se emitieron una o dos veces comerciales sobre el vehículo Ford, donde se usaban fragmentos del anime retocados, para mostrar esto como el centro de atención, solamente en este evento y en ningún otro lugar, porque nunca antes los han visto en televisión. Mensaje oculto en el ending de Z, una leyenda urbana que puede ser comprobable, sucede con uno de los endings más famosos de Dragon Ball Z, donde en la primera estrofa de la canción, si se le da vuelta al audio, se puede llegar a escuchar un detalle peculiar, ganbata, que significa, hice lo mejor que pude. Según palabras del compositor, la inclusión de este mensaje subliminal, se hizo para rendir homenaje a las personas más involucradas en la producción del anime. ¿Qué les pasó a estos Saiyajins? Un factor que es poco mencionado cuando se hace referencia a los hechos del pasado, al evidenciar que en Dragon Ball Super Broly, cuando vemos cómo se enteró Vegeta, Nappa y Raditz de la destrucción del planeta Vegeta, estos se encuentran acompañados por dos Saiyajins, su paradero o saber exactamente qué les ocurrió es un total misterio. Debo decir que busqué en la wiki a ver si salía alguna información sobre el nombre de estos personajes, pero solo aparecen como Saiyajin con Nappa. La madre de Vegeta A pesar de los rumores y de las personas que creen que quizás la madre de Vegeta sea un personaje que llegó a existir para los tiempos donde el planeta Vegeta estaría siendo aniquilado, es necesario mencionar que hoy en día no se sabe absolutamente nada de esta Saiyajin. Es claro que debió haber existido, pero no se tiene ni registro de su nombre o apariencia. Es más, nunca se le ha mencionado ni de forma oficial ni de forma canónica. Broly Super Saiyajin Dios Película 4D De Real 4D a The Super de Gaenshi Budokai es una atracción cinematográfica en Universal Studios Japón, en 4D lanzada el 30 de junio del 2017. Los acontecimientos narran la historia del Super Torneo Mundial de las Artes Marciales y el enfrentamiento entre Broly Dios y Son Goku Super Saiyajin Azul, para su posterior derrota ante la fusión de Goku con el público de la película como una fusión divina. En pocas palabras, Gogeta. Armonic Gold Fue la empresa que se encargó del doblaje de los primeros 5 capítulos de Dragon Ball, que al final solo doblaron estos pocos capítulos, ya que fueron luego sustituidos por Ocean y Funimation, por no haber dado un buen resultado. Esos 5 capítulos fueron quedados en el olvido y rara vez se encontraban en internet. ¿Trajo de regreso a todos los universos? Una pregunta que muchos fanáticos se han hecho es si cuando el androide número 17 ganó el torneo del poder y este deseara que todos los universos eliminados por Xenosama revivieran, trajo consigo hasta los 6 universos que se habían destruido hace mucho tiempo. Pues como sabrán, originalmente eran 18 universos y esto se redujo a 12. La respuesta al parecer ya se nos ha dado. En el manga 67, cuando el sumo sacerdote está por castigar a Whis y a Bills por lo sucedido con Mirus, podemos ver unas 12 estelas que pueden significar los 12 universos vivos, y no 18 como algunos pueden suponer. Bardock en el infierno Existe una creencia que dio de qué hablar en su momento, ya que probablemente todos ya oyeron hablar del rumor de que había una escena eliminada en la saga de Majin Buu, cuando ven a Goku Super Saiyan 3 pelear contra Kid Buu desde el infierno. En ese mismo momento, se muestra una imagen de Bardock volteando la cabeza al escuchar sobre su hijo. Dicen que esto solo fue visto en la versión japonesa y fue eliminado en el resto del mundo, ya que se consideraba a Bardock bueno y creían que no debería estar en el infierno. Obviamente esto es falso y es un montaje, sin contar que la escena del infierno no es canónica. Las transformaciones de King Cole Hay creencias populares sobre la raza de Freezer, en este caso del padre, el rey Cole, quien pareciese como si estuviese en la segunda forma de su hijo, dándonos a entrever que este no había liberado el 100% de su poder en la batalla contra Trons. Aunque no dejan de ser rumores y no tiene una respuesta oficial al respecto, pues se supone que Freezer siempre era más fuerte que su padre. En Dragon Ball Multiverse, sí podemos ver estas próximas transformaciones del rey Cole, aunque no deja de ser una reimaginación de un fan. Cantante original de Dragon Ball GT El opening Mi Corazón Encantado es uno de los temas musicales más recordados entre los seguidores de Dragon Ball GT. Sin embargo, hay un gran misterio que gira en torno al intérprete de esta melodía, ya que su identidad fue desconocida por más de 20 años. Fue la adaptación del tema musical escrito por Izumi Sakai. Dandan Kokoro Hihareteku, que se realizó para Latinoamérica. Mientras que estos datos sobre la pieza musical eran más que claros, el nombre del compositor musical permaneció como un misterio. Doblajes japoneses de Dragon Ball Evolution El reparto del doblaje de los japoneses para la película de Dragon Ball Evolution tuvo un detalle diferente, pues el doblaje al japonés por única vez es diferente. Tales cambios fueron como el KAPEI, Yigamushi como Goku, Hoshu o Chuha como Picoro, Shu Tosu y Sobe como el maestro Roshi, Aya Harino como Bulma, Hiroya Isharumoko como el abuelo Gohan, Isao Ewaiga como Jansha, Yuko Kaida como Mai, Amin Koshishumi como Shishi, y Mami Koyama como el narrador. Crossovers YTPHS Las conocidas parodias de la saga Dragon Ball, donde se utiliza un recurso de tomar extracto de los diálogos para poder crear una situación de comedia, en el cual se llega a utilizar un lenguaje bastante adulto, y situaciones en muchos casos sexuales, donde evidentemente se llevan ciertos chistes a algunos límites. Si fuera tu amante, ¿qué tendría que hacer? Chaos es un Yanxi, se sabe que el compañero de Tenshinhan es un vampiro, específicamente un Yanxi, conocidos en occidente como vampiros o zombies chinos, a los cadáveres vueltos a la vida en la mitología china. Las referencias más antiguas a estas criaturas datan del siglo XII, su piel es blanca y las mejillas rojas. El androide número 13 es el Dr. Jero Joven. Existe una interesante teoría sobre que el diseño del androide número 13, es basado en la apariencia del mismo Dr. Maki Jero, donde podemos observar ciertos parecidos como el pelo, o inclusive un arete que poseen ambos, como de una ilustración que deja ver casi la verosimilitud de ambos personajes. Tampoco sería muy descabellado de pensarlo, ya que tanto su hijo como su esposa fueron productos para crear dos androides, entonces que lo haya hecho en base de sí mismo suena algo lógico, sin embargo no hay ninguna respuesta oficial al respecto. Dragon Ball Online es canon. En 2010 se lanzó un videojuego llamado Dragon Ball Online, donde su historia transcurre más de 200 años después del final de Z, donde el mismo Akira Toriyama empezó a supervisar el proyecto, y diseñar personajes desde 2003. Al paso del tiempo canonizó el producto, diciendo que ocurre 250 años después del manga, y que funciona como una continuación oficial. Sin embargo, cuando se retomó la franquicia y se creó Super, todas estas ideas se descontinuaron del videojuego, con nuevos personajes, y dejando a un lado la patrulla del tiempo, hasta Dragon Ball Heroes. Bocetos de los villanos. Aunque no es algo extraño ni menos curioso, es interesante observar cómo fueron algunos de los diseños barajados por Akira Toriyama para los tres villanos más icónicos de la saga, siendo Freezer, Cell y Majin Buu, donde podemos encontrar algunas pequeñas diferencias con sus versiones finales, pero la idea se mantenía. Yancha es el verdadero padre de Gohan. Existe una leyenda urbana, o mejor conocido como un mito, que se ha convertido en una extraña curiosidad, y es que afirman que Yancha es el verdadero padre de Gohan, usando como argumento el parecido en los cortes de pelo, semejantes que tienen estos dos personajes, a diferencia de Goten y Goku, que fueron prácticamente idénticos. Lo más seguro es que Akira Toriyama solo ya ha querido reutilizar un recurso así, y obviamente no es lo que parece. La resurrección de Cell Quizás una de las historias más what ifs que se les puede ocurrir a los fans, es donde se cambia al personaje de Freezer, como el antagonista de la resurrección de Freezer, por Cell, dejando que este llegue a su estado golden, y se haya enfrentado a nuestros héroes. Actualmente hay muchos fanfics sobre esta idea, y aunque de una forma canónica, más o menos, se trajo de regreso a este mítico villano, es más interesante este tipo de ideas alocadas. El hermano de Jiren En el auge del torneo del poder, se creó un rumor bastante descabellado, pues se había mencionado que la familia de Jiren había sido asesinada por un ser misterioso, y posteriormente se había dicho que aparecería un nuevo personaje en el torneo, por lo cual, mucha gente comenzó y creó al supuesto hermano mayor de Jiren, quien sería más poderoso que cualquier otro ser de los demás universos, siendo el villano a derrotar. Obviamente esto nunca pasó. El Super Saiyan Blue originalmente iba a ser blanco. Tras la salida de la película de Resurrección de Freezer, Akira Toriyama reveló que su idea original no era que el Super Saiyan Blue tuviera el cabello azul, sino que había pensado en otro tono, pero la futura aparición de cierto Kaioshin malvado lo detuvo. Bueno, en realidad estaba pensando en el que el cabello fuera blanco, pero luego chocaría con el color de cabello del próximo enemigo, así que pensé que debería guardarlo para otra ocasión. Aquí también entra en juego que mucha gente pensara que Black tendría su transformación de ese color, sin embargo, el creador hacía clara referencia a Zamasu. La rebelión de los ángeles. Terminando el torneo del poder, Toriyama había revelado que ocurriría una gran sorpresa, lo cual fue que revivieran a todos los universos. Sin embargo, mucha gente sostuvo a capa y espada la supuesta rebelión de los ángeles, en base a que ciertos ángeles mostraban como cierta satisfacción o alegría cuando eliminaban a sus universos, cosa que no ocurrió en el manga, pues ciertos planos extraños nunca se evidenciaron en esa versión. Que pueda llegar a existir un dios malvado o un ángel es algo que quedará para el futuro. Goku mira la cámara en el Budokai 3. Hay un detalle perturbador que ocurre en el Dragon Ball Z Budokai 3, y es que cuando elegimos a Goku, o inclusive a Vegeta, y dejamos sin manejar al personaje por 13 minutos exactos, estos mirarán de una forma muy extraña a la pantalla, como si nos estuviesen viendo, lo cual puede ser un easter egg, porque es raro que los jugadores se queden tanto tiempo mirando una pantalla, y pues esta sea la razón. De igual manera, se ve algo muy turbio. Gogeta y Vegito son el mismo ser. A lo largo de los años, perduró en discusión una característica sobre las fusiones de Goku y Vegeta, donde primeramente, la gente pensaba que dependiendo de la persona y el tipo de fusión, el resultado sería diferente, y predominante en cierto modo. Sin embargo, esto es totalmente falso. Se sabe que la fusión de dos individuos crean un ser totalmente nuevo, con una conciencia aparte de los fusionados. Además, cabe recalcar que el tipo de fusión no altera a este nuevo ser. Quiero decir, que tanto Gogeta como Vegito son la misma entidad, dicho por él mismo en la película de Dragon Ball Super Broly, donde la actitud y técnicas cambian referente a las circunstancias, no que uno sea diferente del otro. Gogeta se plantea su existencia. Por muy interesante que llegue a parecer, esto no se solventa en ningún argumento comprobado. Como bien expliqué, ambas fusiones dan como resultado un mismo ser, que es consciente del factor del tiempo implementado, pero que no llega a puntos que algunos piensan, de sobrepensar en su existencia con tanto peso dramático. La serie nunca ha tenido un enfoque tan profundo, siendo partidario que tal acción, para ambas encarnaciones del guerrero, les da absolutamente igual. Referencias satánicas intencionales. Es bien conocido, y más en Latinoamérica, a la llegada de los años 2005-2008, ideas realmente exageradas, con la mayoría de series que consumíamos, pues el boca a boca de muchas personas muy conservadoras, querían prohibirnos de cierta manera este tipo de entretenimiento. Algo más serio y poco convencional, acusándolo de ser productos satánicos, y con muchas intenciones negativas. Si bien en Dragon Ball, pueden existir ciertas referencias a este espacio oscuro, y en muchos sentidos bases para muchos diseños, la intención del creador, nunca ha sido hacer auge del satanismo. Lo más cercano que tenemos a la franquicia, aferrada a esta idea, es en Dragon Ball AF, donde se usan muchos aires malignos, y más edgys. Pero esto no deja de ser ideas de muchos de los fans. Es más, se viralizó un supuesto follete informativo, que explicaba las verdaderas características de Dragon Ball. El volante tenía dos secciones, a la izquierda una ilustración de la saga de Cell, con el título Dragon Ball, escrito en una arquetípica tipografía china, y en el lado derecho, un ominoso texto, que comenzaba con un simple dibujo, en el cual dictaba lo siguiente. Dragon Ball Creepy Existe una creepypasta algo diferente a la de más conocida sobre Dragon Ball, donde puede haber existido en un contexto real. En muy resumidas palabras, la historia nos relata la vida de dos chicos, Jimmy y Nacho, aficionados con Dragon Ball, donde buscaban replicar los torneos de peleas vistos en la franquicia, donde ambos entrenaron muy duro hasta concretar el día esperado. Los dos amigos estaban dispuestos a todo para ganar, y en un momento, Jimmy sacó un cuchillo asesinando a Nacho, y a sus amigos estaban de espectadores. Cabe destacar que Nacho, como en un juego de roles, era Vegeta, y Jimmy era Goku. Creepypastas En este punto, cualquier saga que tenga un éxito moderable, tienen sus creepypastas, historias alternas creadas por fans, donde aleganse del origen real de lo que conocemos, o relatos externos de experiencias paranormales, relacionadas con un producto ajeno a todo esto. Como hay personas que asesinan a otras, porque es lo que supuestamente les pedía un personaje ficticio. Pararse a nombrar o contarles, cada una de estas sería para otra ocasión. Si quieren, en un futuro podemos andar mucho más en estas historias, que muchas personas creen son reales. Muchas referencias sexuales. Si bien Dragon Ball en estos últimos años, se ha enfocado, en algunos formatos, en apelar a un público más mediático, ya que aún es una serie violenta, y se ha demostrado que conservan esa esencia explícita. En sus comienzos era demasiado sexualizada, llegando a punto donde muchos de los chistes, o situaciones de comedia, se solventaban con escenas así, que cuando se estaba emitiendo el anime, muchos de estos detalles fueron censurados, ya que nunca se había considerado, que Dragon Ball fuera una serie de adultos, pero al paso del tiempo esto fue disminuyendo, hasta que prácticamente, suelo tener algunos apices de este tipo de referencias. La película de Baby, en el año 2021, más o menos, comenzó una ola de rumores, donde se mencionaba, que se estaba trabajando en una nueva película de Dragon Ball Super, en la cual el villano sería Baby, y se retomaría en aspectos referenciados de Dragon Ball GT, también de canonizar al Super Saiyan 4, y el arco de los dragones malignos, por muy interesante que pareciese esto, no es nada oficial, de hecho, la primera fuente en la que recayó la información, fue en el youtuber CriticSiteOfficial, donde mostró estos rumores, en la época casi al terminar la saga de Moro, incluso una funa mediática, al youtuber hispano más grande de Dragon Ball, Ansu361, por hacer uso de esta información, para hacer videos al respecto, donde la gente lo tachaba de mentiroso, y sin fuentes reales que lo respalden. Broly y Paragus, ¿Caníbales? En la película de Dragon Ball Super Broly, podemos encontrar un aspecto importante que sucede, cuando Paragus y el Saiyajin Peas, van al planeta Bampa, en busca de Broly, este nuevo Saiyano, padece ante un disparo del padre de Broly, quien lo elimina para ahorrar recursos de comida y agua, para los sobrevivientes, sin embargo, estuvieron allí por años, por lo cual, a falta de comida o recursos, no sería descabellado pensar, que ambos recurrieron al canibalismo, para sobrevivir, sería bastante común, de hecho. Todos iban a morir en la línea original, como todos saben, la línea actual, donde vemos suceder, todos los hechos de la franquicia, no es la línea de tiempo original, ya que se sabe, desde hace bastante tiempo, que esta línea temporal padeció, donde Goku, como estaba predestinado, murió bajo la enfermedad del corazón, donde los demás guerreros Z, murieron a manos de los androides, C-17 y C-18, y aunque Trons viajó al pasado, y usó el dispositivo, para detener, y destruir a los androides, este al no haber entrenado, moriría a manos de Cell, quien sería la misma versión, que sería destruida por Gohan, ya que este viajaría al pasado, a nuestra línea narrativa, luego, ¿qué le pasaría a esta línea temporal? Seguramente la tierra haya padecido, ante el despertar de Majin Buu. Ica, La Super Saiyan, película prohibida. En julio de 1992, supuestamente se había producido, una película nombrada, el legendario poder. En ella, Goku, Vegeta, Gohan, Picoro, Krillin, y Trons del futuro, debieron enfrentarse a seres de otro planeta, uno de ellos, una mujer Saiyajin, la Saiyajin, de nombre Ica, resultó ser la hermana de Goku, quien ante la negativa de su hermano, a la orden de exterminar el planeta tierra, comenzaría una batalla, Ica era muy poderosa, y para demostrar esto, destruye una isla entera, con todos sus habitantes. La batalla fue muy pareja, y demasiado violenta, Ica recibió innumerables golpes, pudiéndose observar sangrados, en reiteradas ocasiones, dejando una película muy, pero muy cargada de violencia. Al verse acorralada, Ica incrementó su poder de Saiyajin, y su musculatura, de forma colosal, muy parecido a lo que conocemos más adelante, como el Super Saiyajin legendario. Evidentemente esto es falso, nunca hubo una película que haya sido prohibida, ni señales de que Ica, haya sido la primer Super Saiyajin legendaria. Goku aún no ha despertado del golpe en la cabeza. Definitivamente en algunos animes, el recurso a decir que todo fue un sueño, ha marcado ciertas pautas, que sucedería si todo lo que hemos visto, ha sido solo la imaginación de una persona. Se argumenta, que si en la época, casi culminando el torneo del poder, Goku hubiese salido victorioso, este escucharía a los Zenosamas, que le dirían que desee despertar. Este aceptaría, volviendo al punto donde se golpeó la cabeza, cuando aún era niño. Dejando a un lado lo ridículo que suena esto, es imposible que llegase a suceder algo así, debido a que ya se ha confirmado, que se respetaría el final de Dragon Ball Z. Moro es Bacomet. El villano de Dragon Ball Super, fue diseñado en base a un demonio en especial, por palabras de Toyotaro. Quería que Moro se sintiera completamente malo, como un tipo como Piccolo Daimao, que pudieras echarle un vistazo, y que sintieras que debe ser derrotado. No quería dejar la sensación de que era un villano del que pudieras hacerte aliado después de todo. Por lo que muchas personas por su apariencia con cabeza de cámara, lo relacionan con el ente Bacomet, que era una antigua deidad supuestamente adorada por la orden de los caballeros templarios. Aunque muchos caballeros de la orden cuando fueron sometidos a tortura, reconocen que esta entidad aún existe. Las dudas es si esto es verdad o no. El peor lado del fandom. Historias What If. La última instancia del video, lo que considero lo peor de todo lo mencionado, si bien muchas de estas cosas han nacido de misterios sin resolver, o inclusive teorías al respecto, hay historias muy diferentes, que salen de todo lo que se considera que es Dragon Ball. Entrar en un espacio de satisfacer, algunas ideas burdas del peor lado del fandom. Hablo de estas narraciones o fanfics denominados What If o Goku se enamora de E, donde se echan una excusa barata, con una miniatura demasiado sugerente, demasiado sexualizada para llamar la atención. Donde como si fuese una novela de Wattpad, contextualiza a nuestros protagonistas en acciones que jamás harían, habiendo millones de visitas y personas que les gusta este contenido. Donde se exploran casos como Goku, hijo de Senosama, o atrapado en la habitación del tiempo por millones y millones de años. Para terminar, de solo mostrar a un personaje femenino, muy pero muy sexualizado. Sinceramente, me da asco este tipo de historias, de gente que dice que sabe de Dragon Ball, y que solo lo usan como una excusa para cumplir sus más retorcidas fantasías sexuales. Caulifla estaría encima de Goku, intentaba seducirlo, pero Goku se pondría nervioso ante la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!